No, hola, hola chicos, estamos en este video y les enseñare unos dinosaurios que cree Por si no saben como se llama este juego, se llama animal battle o algo así, algo así se llama Bueno, miren, creé este Carnotaurus, algo así, un Carnotaurus, pero, a ver, si conocen un Moto Friday Night Funkin Que se llama, una canción que se llama Prey, este, ven que sale un como un metal Sonic Gris Creé un Carnotaurus igual a ese, un Carnotaurus, bueno, llámenle Metal Carnotaurus O Mecha Carnotaurus, de uno de esos dos nombres Y haremos una lucha con ellos Pondremos el Carnotaurus normal, porque se recuerdan de la canción, ¿no? Todos lucharán ¿Cómo? ¿Están apatando el Carnotaurus? Me dice un comentario Para que haga un video Y les pique esas cosas De la canción Y por si no saben Ya te lo hizo Espérame Está muy bien Y hay una, no sé, tiene una guasa por Bueno Y cuando se metan allí Pueden tener dinosaurios Y yo tengo unos también De esa aplicación Miren Ay, perdón Miren, este como Tiranosaurus Rex Pero con huesos y así también Estas como casas Que, supongo que si las habrán visto en un video Este como Siren Head Este Como un dinosaurio Pero todo raro Este que se llama Volterrex Así le pusieron Uno que se llama Pelones Es este Es un poco raro También tenemos Ay, se los enseño de una vez todo Este Ay Perdón Es que Es un poco raro Este rinoceronte Un indúminus rex Bueno Si está bonito ¿No? Este como Es un co Yo también tengo esos También uno como casa Un rex Un gigant Tonosaurus Que es un carchonador Que salió en la actualización anterior Este Como Tiranosaurus Rex Goxina Nunca le vi Esas manos Este como Este Que es un carnotaurus Que le pusieron dientes Y Le pusieron Brajony Este como Brachiosaurus Y Creo que nada más Este como Terex Están súper raros Todos Díganme en los comentarios Si les parece Uno raro Y quieren que haga Más videos De estos Este video Se merece Diez mil likes También Este Que es No sé Qué son Y Bueno Esperen Dejen Bus Quieren Hacer una Pelea A ver Vamos a hacer Una Pelea Ah no Si no era Perdónenme Chicos Es que Ando un Poco Retrasado Es que No me acuerdo Casi De nada Ups Así no era Creo Bueno Vamos a Fusionar Todas estas Como Ciudaditas Que les Que les Dije Supongo Que si Se acordaran ¿No? Y Y Igual No Bueno Ahí Está Y Le Le Pondremos Este Que se Llama Bride Si es Cierto Bueno Y harán Peleas Los Dinosaurios Allí Está Todo Grande Díganme En los Comentarios Esto Que Es Chicos También Me Lo Pueden Decir En los Comentarios Ahí Pondré Más Dinosaurios Para Que Peleen Esto 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 Lo Volteo ¿No? No Así No Así No Tampoco Sí Mejor Así ¿Qué opinan Ustedes? Y Por Si No Saben Este Es Mi Primer Video Que He 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 Empezaremos Y Esto Va a ser Yo digo Que Fácil No Mejor Este Loquito Porque Me molesta Un poco Bueno Si Van Hacer La Pelea Díganme En los Comentarios Si Si Ven Muy Grandes Los Dinosaurios Vamos A Poner A La Induminus Rex Espera Ahí Esta Contra Contra Yo había Guardado Aquí Un Bueno Ya pongamos Ya pongamos La Lucha Wow No Si no Era No No Si Ya 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 Tengo La Idea Este Versus El Induminus Rex Ah No Pero Si Cierto ¿Verdad? Ahora Acá Acá Vamos a Poner Más Acá Pondremos Normales Así Normales Díganme Si Les Está Gustando El Vídeo Ah Ups Si Cierto Si Cierto Que Debería De Quitar Esto Y Así No Era Bueno Pues Ya Que No Espérame Tantito Bueno Vamos a Poner Estos Ese Ese No Lo Tengo Todavía Desbloqueado Si Dicen ¿Por qué Todavía No Lo Tienes Desbloqueado Fácil Es Que Hace Poco Que Compré Unos Dinosaurios Porque Me Compré La Hidra Si No Saben Que Es Una Leyenda Si No Saben Que Es Una Leyenda Es Como Un Tipo De Libro No Se Imaginen Se Que Compró Una Leyenda Pero No Saben Que Es Una Leyenda Bueno Les Explicaré Que Las Leyendas Estén Son Cosas Que A lo Mejor Existen Como Por Ejemplo Existe Existe Un Dinosaurio En Existe Goxil La Ah No Existe Un Dinosaurio En Las Profundidades Del Océano Un Dinosaurio Marín Puede Que Exista Puede Que Exista Dinosaurio ¡Gracias!